Es un hombre que a mí me regala la vida y después me dejó en los celos de amor de mi madre querida Por eso me voy, porque no soy feliz sin mirarme Yo lo tengo que hallar en la mesa de un bar o en una taberna de cualquier pobre Dicen que anda por ahí, que anda por ahí de puerta en puerta preguntando por mí sin dar conmigo Él no sabe quién soy yo también lo he perdido Pero voy a buscar hasta hallar el final de mi padre querido Por eso Señor Yo te pido que escuches mi ruego Dale pronto el perdón a mi padre que al fin jamás en la vida por un pereño a perdón Gracias por ver el video